Estamos lanzando en este momento los tres talleres que se van a realizar en punto digital a partir de marzo de este año. O sea que en unos días nomás ya empezamos con los tres cursos. El primer curso es sobre emprendedorismo. Vamos a dividirlo en dos, adultos y jóvenes. Todo aquel que tenga una idea o un proyecto en desarrollo puede participar del curso. La idea es que el curso le dé herramientas que haga sustentable su proyecto, su emprendimiento. Y bueno, marketing, técnicas de marketing, etc. Otro curso que se va a dictar es el de currículum y entrevistas laborales para todos los jóvenes que están recién lanzándose al mercado laboral. O no, a lo mejor son adultos que no saben cómo confeccionar su currículum vitae y hacer una buena promoción de sus capacidades. Bueno, puede aprovechar el curso que le va a servir mucho justamente para la búsqueda laboral. Después tenemos un curso introductorio básico de lo que es operación de PC, correo electrónico, Word, Excel, PowerPoint. Para todos aquellos que necesitan aprender sobre cosas básicas de la computadora. O sea, poder usar un procesador de texto, una planilla de cálculo, hacer una presentación en Power. La idea es que el curso sea una continuidad. En principio va a ser un mes, que va a ser lo básico. Y después, al mes siguiente, aquellos que quieran continuar podrán ir avanzando en el nivel de aprendizaje de esos tres programas. ¿Dónde se puede inscribir la gente? En la página web. O sea, hay un formulario en Gmail, digamos, un formulario de Google, donde se puede inscribir ahí o, si no, personalmente, en Bustamante y Malvinas Argentinas, que es donde está el Centro Cultural Néstor Kirchner.